¿Esta no es la Mari Carmen? ¿Qué? ¿Esta no es la Mari Carmen? Que le está tocando el cabullo a ese tío. ¡Y es que no me la toca a mí! A ver si es que yo lo único que quería era follármela. ¡Hostia! Y ella quería esperar al puto matrimonio. Con el picadía que yo le regalé, tú no me follarías, ¿eh? ¿Tú no me follarías? ¡Zorra! ¡Que eres una zorra! ¿Qué es esto? ¿Que se ha metido a puta? ¿A puta? ¿Cómo se va a meter a puta? ¡Coño! Los zumbas, coño, que se van follando uno a otro, hostia. Que se van follando uno a otro y se van contagiendo el virus. Y ellos se ponen to cachondo con la olla de dos metros. Y ellas, el coño que le he echado allá, hostia. ¡Son ratas y papayán! ¡Pero, pero, pero, Pedro! ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué dices? ¡Pedro, no me dejes sola, joder! ¡Pedro, no, tía, pero! ¡Pedro, tía, pero! ¡Pedro, tía, pero! ¡Pedro, tía, pero! ¡Pedro, tía, pero! ¡No me metas mano, Pedro, tío! ¡Pedro, tía, pero que no te estoy metiendo mano de esto! ¡Tío, no te hagas un zumba de esos, coño! ¡Un zumba no, hostia, que estoy más cachondo que el copo, ni me pongo malo! ¡Romira de mierda, que eres una ramera! ¡Zorra! Aquí está güey, ¿eh? Es que está especial, ¿eh? ¡Zorra, que eres una zorra! Y yo aquí, dándome paja. La hostia santa que tengo las manos ya de cerámica puña. ¡Romira de mierda! Mira, voy a llamar a tu puta madre. No, 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 déjame que la llame, coño, déjamela, que le voy a decir que su hija es una puta ramera. Su madre sale una santa, pero ella es una puta perra. ¿Carmen? ¡Tu hija es una puta zorra! ¡Maricarmen! ¡Puta, me cago en tu puta madre, que vas haciendo la zorra como una puta perra por toda la calle! ¡Me cago en tu madre, Carmen!